Hoy leemos el cuento El bello sueño de Herman Es. Según su biógrafo Walker Mischels, nos enfrentamos con una obra que, por su copiosidad, su personalidad y su vasta influencia, no tiene paralelo en la historia de la cultura del siglo XX. Hasta el centenario de su nacimiento, se habían escrito más de doscientas tesis doctorales, unos quinientos artículos y cincuenta libros sobre la vida de Herman Es. Para dicha fecha, era también el europeo más leído en los Estados Unidos y en Japón, y sus libros traducidos a más de cuarenta idiomas, sin contar los dialectos. Y ahora damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. El bello sueño Un cuento de Herman Es. Cuando el estudiante de bachillerato, Martin, murió la edad de diecisiete años a causa de una pulmonía, todo el mundo hablaba de él y de su gran inteligencia con tristeza. Y se decía que su muerte era una gran desgracia, ya que había sobrevenido antes de que hubiera podido alcanzar éxitos, rentas y dinero con su talento. Es versaz. Yo también lamenté la muerte de él, agraciado y perspicaz joven, y pensé con cierto pesar. ¿Qué cantidad tan increíble de talento debe haber en el mundo para que la naturaleza lo pueda desperdiciar en esta forma? Pero a la naturaleza no le importa lo que pensemos de ella, y en lo que se refiere al talento, especialmente, hay en tanta abundancia que nuestros artistas dentro de poco se quedarán sin público porque todos serán colegas. Sin embargo, no puedo lamentar la muerte del joven en el sentido de que ésta significase para él un perjuicio, y que se le haya privado de forma terrible de lo más bello y de lo mejor que tenía destinado. Quien haya llegado a los diecinueve años con suerte y salud, y haya tenido unos buenos padres, ha vivido en muchos sentidos lo mejor de su vida, aunque al final esa vida haya sido truncada y sus vivencias dolorosas, deslumbrantes y apasionantes escasas. Quizás su vida no sea comparable a una sinfonía de Beethoven, pero sí a la música de cámara de Haydn, y eso es algo de lo que no pueden vanagloriarse muchas personas. En el caso de Martín, estoy muy seguro. El joven vivió, sin lugar a dudas, lo más hermoso que le fue posible vivir, bebió algunos compases de una música tan celestial que su muerte era necesaria, porque la vida a partir de allí sólo habría producido una disonancia. Que el joven haya vivido su dicha sólo en sueños no es ningún reparo, porque la mayoría de las personas viven los sueños con mucha más intensidad que la vida. Al segundo día de su enfermedad, tres días antes de su muerte, el joven tuvo, al comenzar la fiebre, el siguiente sueño. Su padre le ponía la mano sobre el hombro y decía —Entiendo muy bien que ya no puedas aprender mucho más que nosotros. Tendrás que ser un hombre mayor y bueno y ganar una felicidad especial, y eso no se encuentra en el nido. —Pon atención, primero tendrás que subir a la montaña del conocimiento, luego tendrás que realizar obras y más tarde tendrás que encontrar el amor y ser feliz. Mientras el padre pronunciaba las últimas palabras, su barba parecía hacerse más larga y sus ojos más grandes. Por un momento era semejante a un anciano rey. Luego besó al hijo en la frente y le combinó a irse, y el hijo bajó por una escalera bella y amplia como la de un palacio. Y cuando cruzó la calle y quiso abandonar la pequeña ciudad, se cruzó con su madre, que exclamó —Escucha, Martín, ¿piensas irte sin siquiera despedirte de mí? Él la miró azorado y se avergonzó de decirle que pensaba que ella estaba muerta hacía mucho tiempo, pues la vivía delante de sí y era más bella y más joven que en sus recuerdos. Si tenía algo de juvenil, tanto que se ruborizó cuando ella le besó y no se atrevió a devolverle el beso. Ella le miró a los ojos con una mirada azul y clara que le envolvió como una luz, y le saludó inclinando la cabeza, mientras él, confundido, se alejaba precipitadamente. Fuera de la ciudad, en lugar de la carretera, el valle y la avenida de Fresnos encontró, sin asombrarse, un puerto de mar con un barco antiguo que alzaba sus velas pardas hasta el cielo dorado, como en su cuadro preferido de Claude Lorin, y en el cual se embarcó para buscar la montaña del conocimiento. El barco y el cielo dorado desaparecieron imperceptiblemente de su vista, y después de un rato el joven Martín caminaba por la carretera ya lejos de su casa, dirigiéndose a una montaña que ardía en la distancia al atardecer y que parecía no acercarse nunca, por más que caminara. Por fortuna, el profesor Seider iba a su lado y le decía en tono paternal, aquí no se puede aplicar otra construcción que el ablativus absolutus. Sólo si lo utiliza podrá llegar de repente al media sin raíz. Él obedeció y recordó un ablativus absolutus que en cierto modo encerraba en sí todo su pasado y el del mundo, y que acababa tan meticulosamente con todo tipo de pasado que todo se aclaró, lleno de presente y futuro. Y así había llegado a la cima de la montaña, pero junto a él también estaba el profesor Seider, y éste le hablaba repentinamente de tú. Y Martín también duteaba al profesor, que le confiaba en realidad era su padre, y mientras hablaba cada vez se parecía más a su padre. Y el amor al padre y el amor a la ciencia se volvieron uno en el joven, y ambos se tornaron más fuertes y más bellos, y mientras continuaba sentado y recapacitando, envuelto en una sorprendida premonición, dijo a su padre a su lado. Bien, ahora mira a tu alrededor. Les envolvía una claridad indescriptible. Todo el mundo estaba en impecable orden y era claro como el sol. Comprendió perfectamente por qué su madre estaba viva aunque hubiera muerto. Entendió por qué las personas eran tan diferentes en su aspecto, costumbres e idiomas, y en cambio, eran todas hijas de un mismo ser y hermanas entre sí. Comprendió la pobreza, el dolor y la fealdad tanto como fue necesario. Y Dios quiso, o tuvo que hacer, que fueran bellos y claros y que formaran parte del orden y la libertad del mundo. Y antes de que él estuviese completamente seguro de que hallaba en la cima de la montaña del conocimiento y se volvía más sabio, sintió la imperiosa necesidad de realizar un trabajo. Y aunque durante los últimos años había estado indeciso sobre la profesión que seguiría y no habría elegido aún ninguna, allí estaba completamente seguro de que era un arquitecto. Y era maravilloso saberlo y no tener la menor duda. Enseguida vio que allí había piedras blancas y grises, travesaños, máquinas y muchas personas que estaban cerca y no sabían qué hacer. Pero él les daba órdenes, haciendo gestos con las manos. Explicaba y daba instrucciones. Sostenía unos planos en las manos que sólo con un vistazo sabía interpretar. Y las personas corrían y estaban felices de haber un trabajo sensato. Levantaban piedras y empujaban carretones, fijaban varillas y cinceleaban bloques, y en todas las manos y en todos los ojos obraba la voluntad del arquitecto. Pero la casa iba subiendo y se había convertido en un palacio, con un mar de bináculos y antesalas, con barrios y ventanas ojivales, que expresaba una belleza simple y llena de alegría. Y estaba claro que sólo había que construir cosas como aquellas para que el dolor y la pobreza, la insatisfacción y la violencia desaparecieran de la faz de la tierra. Con la culminación de la obra, Martín estaba soñoliento y no cuidaba todos los detalles. Oía algo parecido a música y celebración a su alrededor y se entregó con seriedad a una rara satisfacción, a un cansancio profundo y hermoso. De allí salió nuevamente su conciencia cuando tuvo a su madre otra vez delante de él y le cogió las manos. Entonces comprendió que ella quería ir con él al país del amor. Y se volvió tranquilo y atento y olvidó todo lo que había hecho y vivido en aquel viaje. Sólo resplandecían desde la montaña del conocimiento y desde el palacio que había construido una luminosidad y una conciencia limpias hasta lo más profundo. La madre sonreía y le cogía la mano, bajaba la montaña en un atardecer ataviada con un vestido azul. Ella fue desapareciendo mientras andaban y lo que había sido su vestido azul ahora era el azul de la profunda lejanía del valle. Y mientras él lo aceptaba y no sabía si la madre había estado con él o no, le envolvió la tristeza y se sentó en el prado y comenzó a llorar sin dolor, entregado y sereno, así como antes había construido en su afán impetuoso de trabajo y había reposado tras el cansancio. Entre lágrimas vislumbró que ahora le tocaba encontrarse con lo más dulce que puede vivir una persona y cuando trataba de pensar en ello sabía que era el amor. Pero no se lo podía imaginar bien y concluyó con la sensación de que el amor es como la muerte, una satisfacción y un ocaso a lo que no debía seguir nada. Aún no había concluido su pensamiento y ya todo había cambiado. Abajo del Valle Azul llegaba una música prodigiosa y lejana y la señorita Vosler, la hija del alcalde, se acercaba caminando por las praderas. De pronto supo que la amaba. Ella tenía el mismo rostro de siempre pero llevaba un vestido muy sencillo y noble como el de una griega y en cuanto ella llegó se hizo la noche y sólo se veía un cielo lleno de estrellas grandes y luminosas. La joven se detuvo ante Martín sonriendo. —¡Vaya! ¿Así que estás aquí? le dijo en tono amable como él había esperado que fuera. —¡Sí! respondió él. —Mi madre me ha enseñado el camino. He terminado todo, también la casa grande que tenía que construir. Ahora tienes que ir a vivir allí. Ella sólo sonrió. Su aspecto era maternal, prudente y poco triste como una persona mayor. —¿Qué debo hacer ahora? preguntó Martín y puso las manos sobre los hombros de la joven. Ella se acercó y le miró a los ojos. Con tal intensidad que él se asustó un poco. Después sólo veía sus grandes ojos serenos y sobre ellos. En una neblina dorada muchas estrellas. Su corazón latía con fuerza y le hacía daño. La bella muchacha puso su boca sobre la de Martín y cuando su ser comenzó a fundirse y toda su voluntad desaparecía, allí arriba, en la oscuridad del cielo, las estrellas iban tomando suaves matices. Y mientras Martín sabía que gozaba del amor y la muerte y lo más sublime que un hombre puede vivir, sentía que el mundo a su alrededor empezaba a girar como una rueda y que él se movía. Sin apartar sus labios de la boca de la muchacha y sin querer ni desear nada más del mundo, sintió que él, ella y todo lo que les rodeaba se integraban en la rueda. cerró los ojos y voló en suave vértigo por una vía melodiosa y predeterminada desde la eternidad donde no se esperaba ningún reconocimiento ni hazañas ni nada temporal. Fin.